Música Os voy a enseñar la compra Es una compra muy parecida O por no decir igual A mi alimentación saludable De cada día Diaria y de antes de estar embarazada Para que veáis Ya veréis que se parece un montón A la que tengo en otros vídeos en mi canal Entonces Como veis por aquí mucho color Que eso es bueno, eso es muy buena señal Mucho colorín, mucha variedad de frutas y verduras Que esto Todas las frutas y las verduras Es en lo que baso mi alimentación Es la gran parte de mi alimentación Yo como muchísima fruta Y muchísima verdura Y luego aparte pues eso Pescado, carnes, etcétera Legumbres, tubérculos Pero esto es mi base Lo que más como Entonces Mirad Comenzamos Por He cogido una mezcla de canónigos y rúcula Para hacerme ensaladitas Vale Toda esta compra es de Mercadona Como ya os he dicho Después Zanahorias Que las utilizo pues para hacerlas hervidas Para hacerlas al horno Para purés Para hacerlas yo que sé Como complemento a pescado al horno Carne al horno Mil cosas Las utilizo un montón Bueno como veis Intento No coger Bueno Coger el mínimo plástico posible Vale Todas estas verduritas Yo me llevo una bolsa de tela Y eso que sepáis Que lo podéis hacer ahí en Mercadona Que os dejan llevaros vuestra bolsa de tela O de cartón De lo que sea De lo que queráis Cogeis todo Y ellos os lo pesan ahí Y ya está Y lo metéis en vuestra En vuestra bolsita Lo que pasa es que hay cosas Veis que Ahí Aún Bueno No he visto zanahorias sueltas He tenido que coger estas Todas las ensaladas así Bueno Ya sabéis Si no cogeis la típica lechuga Van en bolsa Por ejemplo Las cerecitas Si que las he cogido así En bolsita de plástico Porque no No podía tenerlas sueltas En la tela Porque si no Se me chafaban todas Pero bueno Intento eso Coger el mínimo plástico posible Entonces A lo que íbamos Las zanahorias Las patatas Estas son de 3 kilos Normalmente cojo las de 5 Porque las gastamos bastante Pero Últimamente Me gustan Bueno probé estas Y si que es verdad Que me gusta más el sabor Son un poquito más caras Pero bueno También nos duran bastante Y la verdad es que La calidad de la patata Me gusta más Entonces Que más Un brócoli También para purés Para hacerlo hervido Al vapor Como queráis Muy buena opción Muy saludable 3 tomatitos Para hacer las ensaladas O para los almuerzos Para lo que queráis Una batata Que me encanta La batata O boniato Como queráis llamarlo Y siempre lo suelo hacer al horno Me encanta Y además es muy 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 bueno O sea Es muy saludable Pimiento verde Pimentito verde También para hacerlos al horno Al vapor Yo es que normalmente Es que no No cocino frito Entonces A no ser que sea algo muy puntual Algún día No cocino frito Hago a la plancha Al horno Al vapor Hervido Y no No suelo cocinar frito Así que Todo lo que os digo Es de esta manera Cocinado de esta manera Dos calabacines Pimentito rojo Muy rico A mi el pimiento Me encanta De todas las maneras También crudo Asado Hervido Al vapor De todo La verdad es que Casi todas las verduras Y frutas Me encantan De todas las maneras Que más Y de verduritas Bueno De verduritas Ya está Como tengo más en la nevera No he cogido mucho más Entonces pasamos a la fruta He cogido cuatro bananas Que el plátano o banana Suelo comer cada día Cada día me como uno Me lo llevo para el almuerzo En el trabajo Además de otras cosas Dos aguacates Aquí están Normalmente los intento coger Así más blanditos Para poderlos untar O bueno Es que me gusta más La textura blandita ¿Qué más? Dos limones Tres melocotones Que ahora ya Toda la fruta de verano La verdad es que me encanta Bueno supongo que a casi todo el mundo Porque es muchísimo más sabrosa Y mucha más variedad No sé Está riquísima A mi me encanta La fruta de verano Disfruto un montón Melón Bueno medio melón He cogido a ver que tal La última vez que lo cogí En Mercadona No nos gustó mucho No tenía mucho sabor Pero digo va Voy a darles otra oportunidad A ver que tal este Ya os contaré a ver Ya veremos como sale Las cerecitas que os he dicho Que las cojo a granel Salen mejor de precio No he cogido muchas Porque la verdad es que Esto ha sido más un antojillo Que digo Ay Me apetece para merendar Y me las he cogido Unas poquitas Dos manzanas Que normalmente cojo estas ¿Vale? No sé Me gusta más el sabor Son como dulces y ácidas a la vez La verdad es que me gusta ¿Qué más? Cuatro naranjas Que a mí la naranja Sí en sí En fruta no me gusta Solo me gusta el zumo Entonces las cojo Para hacerme de vez en cuando Algún zumo Pero bueno Que siempre recordar Que es mejor La fruta entera ¿Eh? Que hacerse zumos Y por último He cogido esta piña En rodajas Que bueno Normalmente también Cogemos la piña Entera en sí Pero esto Bueno Es más rápido Porque viene cortada Y es más fácil Y cuando tienes prisa Pues mira Entonces lo he cogido Por probar Vale ¿Qué más? Pues hemos acabado El apartado de frutas Y verduras Y pasamos A toda esta zona De aquí Que ya son como Bueno Son buenos procesados ¿No? Como os dije En un vídeo anterior Esto Todo viene empaquetado Como veis Pero son buenos procesados ¿Vale? Entonces tenemos Algo muy importante Legumbres Como garbanzos Y lentejas Que esto Bueno Ahora en verano No apetece mucho Hacerlas así en potaje Que yo como igual Porque a mí me apetece Todo el año Pero bueno A quien no le apetezca Pues puede hacerse Ensalada de lentejas Fresquita O de garbanzos ¿No? Hacerse una ensaladita así Con las legumbres En frío También es muy buena opción Y rápido Porque estas ya están cocidas Después El gazpacho Tradicional El gazpachito Que no falte Ahora en verano Riquísimo y fresco Y simplemente Lleva pues Mirar Os enseño Esta la verdad Que es muy buena opción De Mercadona Por si no lo queréis hacer Mirar Lleva hortalizas frescas Un 96% Tomate, pimiento, pepino Y cebolla Aceite de oliva virgen extra Muy buena opción Y vinagre de Jerez Reserva Sal y ajo Ya está Simplemente Muy buena opción Para llevarlo también Al trabajo Veis que viene en este formato así Muy buena opción también Está el grande Y luego te viene así En pequeñito ¿Qué más? Otro buen procesado Pues guisantes En latita Los pimientos asados En tiras Que los amo también Son mi debilidad Simplemente es el pimiento asado Mirar ¿Veis? Pimiento Acidulante Ácido cítrico Que es natural Y sal Muy buena opción Y riquísimos Para también echar en ensaladas Para llevaros en el almuerzo En los En algún bocata De pues que hagáis De pan integral O pan sarraceno También es buena opción Y ¿Qué más? Bueno En este caso ¿Vale? Como os he dicho Yo no suelo comprar embutidos No como embutidos Si como algo Normalmente es un jamón serrano ¿Vale? Un jamón Sí Un jamón serrano Entonces La mejor opción Que encuentro en Mercadona Por calidad y precio Aquí te vienen 16-18 lonchas Que viene bastante Y mirar Os enseño ¿Vale? Paleta de cerdo Es un 95,8 O sea Es casi todo Paleta de cerdo Sal Azúcar Pero no os asustéis ¿Vale? Y antioxidantes Pero Atención El azúcar No os asustéis Porque de azúcar Como veis aquí Es un 0,27 O sea Es súper insignificante Cojo este Para de vez en cuando Comer un poquito de jamón En ese caso Pero acordaros Que las que estamos embarazadas Tenemos que congelarlo Como ya he dicho antes Al menos unos 3 días Dicen que lo suyo Es congelar Todo unos 15 días Pero A mí me han dicho Que con 2-3 días Es suficiente ¿Vale? Acordaros sobre todo eso Del embutido Congelarlo todo ¿Qué más? Si hablamos de los lácteos Pues mirar He cogido este para probar Que es de entre pinares Y es de cabra Yo los lácteos Intento que sean De cabra U oveja ¿Vale? Alguna vez sí que como de vaca Porque no me sientan mal Pero intento que sean De cabra y oveja Porque sientan Bastante mejor Y mirad Es muy buen queso Porque mirad lo que lleva Leche pasteurizada de cabra También muy importante Para las embarazadas Todos los lácteos Pasteurizados ¿Vale? Leche pasteurizada de cabra Sal Cuajo Y fermentos lácticos Punto No lleva nada más Esto es lo que tiene que llevar Un buen lácteo Nada más ¿Vale? Voy a probarlo a ver que tal Pero vaya Yo creo que tiene buena pinta Y ¿Qué más? Bueno Este también es otro queso de cabra Pero así en cuña ¿Vale? Que este normalmente lo cojo Por si me hago algún Bocata o algo así Y este pues bueno Pues para ir picando Y porque a Dani También le gusta mucho Y es el que siempre cogemos ¿Vale? Que también es muy buena opción ¿Vale? ¿Qué más? Pasamos por aquí El pan de centeno Que se lo cojo a Dani Pero bueno Alguna vez sí que es verdad Que me he hecho algún Algún bocata de esto Si no tengo del mío Que el mío es el de pan sarraceno Pero bueno También No está mal No está mal Es buena opción Noodles de arroz También muy muy buenísima opción Me encantan estos noodles Los hago con verduras Con marisco Con pollo Se pueden hacer con lo que queráis Y lo bueno es Mirad Arroz 91,4 Espesante Sal emulgente Y bueno Algún conservador Pero Muy buena opción ¿Vale? Para no comer el típico La típica pasta de trigo Con gluten ¿Vale? Muy buena opción Pasemos Bueno Esto ya os lo he enseñado Muchísimas veces Si me seguís Ya habréis visto Que siempre compro Estas dos opciones En Mercadona Las lentejas Ay perdón Los espirales de lentejas rojas Hechos con lenteja Harina de lenteja Perdón Y los macarrones De trigo sarraceno Súper buena opción Están buenísimos No penséis que tienen Un sabor raro Ni extraño Ni nada Muy muy ricos Les podéis echar Yo les he hecho de eso Verduritas A veces con tomate Y carne picada Le podéis echar Bueno Es que lo podéis hacer Como queráis Hacer los espirales Así también En forma de ensalada fría Ahora en verano Que también es muy buena opción Podéis hacer lo mismo Es pasta igual Pero si no es trigo Y sin gluten Así que Muy buena opción Pasamos a los frutos secos Aquí tenemos Pues mirad Los macardos Que los amo Bueno Es que yo todos los frutos secos Me encantan Las almendras tostadas Acordaros Sin sal Y A poder ser Todos los frutos secos Naturales Naturales o tostados Fritos Nunca Vale Ni fritos Ni ni Bueno No sé qué opciones Con sal No Naturales O tostados Como mucho Ya está Almendra tostada Anacardo Y nuez Nueces Vale Todos muy ricos En omega 3 Fósforo Calcio Todos los frutos secos Son súper buenas opciones Y en el embarazo Es muy importante Estar muy bien nutrido Y que no nos falte De nada Ni vitaminas Ni nutrientes Nada absolutamente Con esto vamos a ser vídeos ¿Qué más? El tomate tamizado Que es el que utilizo yo Porque me gusta Porque no lleva Ni azúcar Ni nada Vale Como veis Tomate tamizado Y acidulante El ácido acíntrico Que es el natural Así que También en vez del frito Que a veces lleva azúcares Y cosas así Pues tamizado ¿Qué más? Té rooibos Mirad Ahora me compro este El rooibos sabor ciruela Que está en Mercadona Pero Bueno Yo soy mucho de infusiones Vale Y lo que pasa es que Bueno Yo suelo tomar muchas infusiones Pero ahora en el embarazo Pues solo Hay algunas que no son recomendables Entonces yo Compro el rooibos Que como sabéis El té rooibos Es un té que no Bueno No tiene teína La teína no está recomendada Porque estimula Y eso no es recomendable Entonces yo Rooibos Té rooibos Yo me Siempre tomo rooibos No tomo ninguno más He dejado de tomar más infusiones Por lo menos de momento Yo no me quiero arriesgar Y ya está Rooibos y punto Muy rico ¿Qué más? Ah Atún claro natural Este es el natural A veces compro el de aceite de oliva Pero este Mirad ¿Veis? Seis latas Y ahora pasamos A los congelados ¿Vale? ¿Qué tenemos? Mirad He cogido los filetes de merluza Los de siempre Que son filetitos de merluza ¿Qué más? Eh Un salmón ¿Vale? Que ya También si me conocéis Lo cojo siempre ¿Y qué más? Ah Bueno Así he cogido los boquerones Boquerones en vinagre Lo único que no me gustan Es que son en aceite de girasol En vez de En oliva Pero bueno Acordaros también Yo tengo que congelarlos Porque todas estas cositas crudas O anchoas O cosas así En principio Que vienen en conserva No tendría que pasar nada Pero como no lo sabemos No os arriesguemos Se congela Y se come tranquilamente ¿Vale? Boquerones en vinagre Que me encantan ¿Vale? Y por último Tengo el bacalao Que normalmente Lo compro así peladito También cortado y todo Pero Encontré este Y la verdad Y la verdad es que Me va bastante bien Porque igualmente Esto te lo comes en nada Y para dos personas Lo descongelas todo Y te lo comes Tranquilamente Normalmente lo suelo hacer Con tomate Con guisantes Con patatas Y tipo guiso Entonces lo gasto Y la verdad es que Este me gusta más El sabor que el otro No sé Está bastante bien Y es sin espinas Y no es muy salado Es simplemente Al punto de sal No es salado Y está muy rico Así que esto también Es muy buena opción Acordaros siempre También eso El pescado congelado Siempre 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 Los pescados Siempre Sobre todo si estamos embarazadas O sea Muy importante No puede ser fresco Por el bichito este Del anisac Y todo esto ¿Vale? Mejor Congelar Todo, todo, todo El pescado Y por último Bueno He cogido esta ensaladilla La jardinera Que bueno Es como una ensaladilla rusa Que cuando tienes prisa Pues bueno Simplemente Es un muy buen procesado Porque Solo lleva Patata, zanahoria, judía verde Troceada Y guisantes Ya está Muy buen Muy buen Procesado Si no lo queréis hacer vosotros Pues también muy buena opción ¿Vale? He ido a guardar Todos los congelados Porque ya se me estaban descongelando Os iba a comentar En este caso No he comprado Carne ¿Vale? Porque tengo en el congelador También Otra cosa muy importante La carne tiene que estar muy hecha Igual que el pescado A la hora de hacerla Muy, muy, muy hecha Entonces Os voy a enseñar un poquito Lo que tengo en el congelador De carne Para que os hagáis una idea Pero es que esto ya lo O sea Lo compramos Y nos dura un montón Porque nosotros no solemos comer carne Cada día O sea Comemos dos veces a la semana O tres como mucho Entonces ¿Vale? Pues por ejemplo Mira me queda Hamburguesa de pollo eco Intentamos que sea todo ecológico ¿Qué más? Esto de aquí Bueno, no se ve Pero son unos medallones De solomillo ¿Vale? No se ve Se ve un poquito ahí Pero bueno ¿Qué más? Bueno, nada Estos son huesos Para el caldo De jamón Ahí hay un entrecot De ternera ¿Vale? ¿Qué más? Ya os digo Esta carne Nos puede durar Casi un mes Todo lo que compramos Hemos gastado Esto es lo que nos queda Pero Ya os digo Que nos dura muchísimo Estos son lómitos de cerdo ¿Veis? Lómitos de cerdo Que lo pongo así Embasadito En bolsitas de estas De congelar ¿Qué más? ¿Esto qué es? Ah, estos son más huesos De sal De estos para el caldo Aquí mirad Tengo brotes De ajos tiernos También muy buen procesado Aquí es de brócoli Bueno, bisantes Judías Tal Y de carne Bueno, por aquí Ah, mirad Sí, esto es bueno Morcilla Panceta y chorizo Para las lentejas O los garbanzos Y ya está De carne Ya no nos queda Creo que nada más No sé si alguna hamburguesa De ternera O algo así Pero No De momento Ya os digo Es que esto nos dura un montón Y de carne Pues ya está Simplemente nos queda Esto Teníamos hamburguesa de ternera Teníamos carne picada También Pero bueno La hemos gastado Pero es que ya os digo Como tampoco comemos mucho Así que nada Todo esto Ha sido mi compra Semanal Nos dura más de una semana No puedo decir semanal Porque Esto nos dura muchísimo más Y nada Pues ahora os dejaré Bueno, como habéis visto Os he ido dejando los precios Y os dejaré ahora El total de la compra He comprado algunas cosas de higiene Pero os lo descuento Como en cada vídeo de compras ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por todo Y nos vemos a la próxima Un besito ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUS Gracias.